hola les doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde aprenderemos cómo hacer una UI para contar recursos usando únicamente VERS lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta entonces abrimos nuestro content drawer que está en la parte inferior izquierda u oprimiendo control espacio accedemos a la carpeta de nuestro proyecto y agregamos una nueva yo ya lo he hecho y le daba el nombre textures abrimos y agregamos una nueva imagen esta es de muestra ustedes pueden usar la que quieran y es la que va a aparecer en la pantalla bueno una vez finalizado esto ahora abrimos en la parte superior donde dice VERS y damos clic en VERS Explorer nos aparecerá una nueva ventana la cual yo tengo en la parte derecha y ahora le damos clic derecho en ADD NEW VERS FILE y le damos un nombre en mi caso yo le voy a poner RESOURCE raya abajo UI y le damos en CREAR y ahora damos clic aquí donde dice VERS bueno una vez que se abra nuestro editor lo primero que vamos a hacer es eliminar todo el código y voy a copiar el siguiente este ustedes lo pueden encontrar en la descripción del vídeo el link bueno ahora como vemos tenemos todo el siguiente código bueno lo primero es el constructor que es una función especial que nos permite crear instancias en otras clases de ésta y aquí tenemos maybe player UI que nos va a permitir obtener el UI para permitirnos agregar y eliminar widgets bueno aquí ya tenemos la clase y tenemos dos combat slot uno para el texto y otro para la imagen bueno aquí va a resaltar el archos que es la posición que van a tener nuestros elementos en la pantalla para eso tengo esta imagen de ejemplo donde como podemos observar para el eje X cada vez que lo tenemos en cero lo vamos a tener en la parte izquierda cuando es de 0.5 lo vamos a tener en la mitad de la pantalla y cuando es uno en la parte derecha y pues todos los intermedios que hay entre estos para el eje Y vamos a tener un cero en la parte superior 0.5 en la mitad y uno en la parte inferior también pues tenemos todos los intermedios para tanto el eje X y como Y y esta es una imagen de ejemplo para que se den una idea de cómo podemos posicionar nuestros elementos en la pantalla bueno una vez finalizado pues esta explicación seguimos aquí tenemos maybe player UI que es de tipo es una opción y es de tipo player UI tenemos nuestro resource mesh que lo que nos va a permitir es poner un el texto inicial en este caso como es un contador de recursos lo va a poner a cero aquí tenemos nuestra imagen que es la que se va a mostrar y aquí lo importante es que el nombre de su carpeta tiene que ser el que está acá y el nombre de su imagen entonces si ustedes tienen un nombre de carpeta diferente y un nombre de imagen aquí es donde lo van a agregar donde lo van a poner tenemos nuestro canvas tenemos nuestro resource text block que es el texto que va a aparecer en la pantalla aquí tenemos nuestro string to message que es el mensaje que va a aparecer en nuestro text block y aquí tenemos una función para agregar el widget y tenemos una función para actualizar este texto bueno una vez explicado este código ahora volvemos a nuestro editor y vamos a dar clic y vamos a agregar un nuevo verse file el cual yo le voy a llamar game manager ustedes pueden darle el nombre que quieran volvemos a nuestro editor y abrimos nuestro game manager lo primero lo primero que vamos a hacer es eliminar todo lo que no necesitamos como lo son estos comentarios y va a dejar únicamente el hello world para que no me genere un error seguido de esto va a crear un botón condicional al cual le va a asignar el nombre de resource y va a ser igual a condicional botón device va a ser igual a condicional botón device va a agregar el atributo editable para exponerlo en el editor y ahora va a agregar un contenido en el editor map llamado resource ui map con key agent y value resource ui igual a map en este mapa vamos a almacenar una ui por cada jugador ahora va a agregar las siguientes funciones la primera es add ui ui to player vamos a hacer la private para que solo la podamos acceder desde acá con un parámetro agent y lo primero que vamos a hacer aquí es almacenar en una constante una instancia de la clase de resource ui acá va a llamar resource ui y para eso vamos a utilizar el constructor de esta clase el cual es make resource ui y le vamos a pasar el agent ahora vamos a utilizar un if para almacenar en nuestro mapa esta instancia resource ui map vamos a utilizar la key que es el agent el parámetro y esto va a ser igual a resource ui ahora va a crear una nueva constante una nueva constante llamada agent resource ui donde vamos a guardar el valor que tenemos en nuestro mapa resource ui y le pasamos el agent resource ui con esto podemos utilizar el agent resource ui y agregar el widget al agent bueno ahora vamos a crear una nueva función llamada y aquí lo primero que vamos a hacer es obtener todos los jugadores players players vamos a usar la función get play space get players ahora vamos a hacer un for donde vamos a recorrer a cada jugador players players vamos a obtener el agente el agent agent haciendo un cast agent player y vamos a usar la función que acabamos de crear add ui to players y le pasamos el agent con esto vamos a estar agregando a cada jugador su ui bueno ahora vamos a crear una función con el nombre de resource y vamos a usar la función con la función con la función con la función con la función select usted puede darle un tiempo idealmente lo más pequeño posible y ahora vamos a hacer un for agent vamos a hacer otra vez la función get play space para obtener todos los jugadores get players players vamos a obtener la ui que tiene cada player para eso vamos a utilizar el map entonces vamos a crear la constante agent resource ui vamos a usar el mapa resource ui map pasamos el agent y una vez tenemos esto ahora vamos a usar agent resource ui y vamos a utilizar la función up date resource y ahora vamos a utilizar nuestro botón condicional resource y lo que vamos a hacer aquí es get o sea la función get item count y le pasamos el agent y le pasamos un 0 que va a ser el único recurso que vamos a tener para este ejemplo ahora voy a agregar una última función que la vamos a utilizar para cuando un jugador entre a nuestra partida de juego al cual va a llamar on player player added este va a ser un tipo agent y esto no va a tener nada más y voy a volver a usar nuestra función add ui to player y le pasamos al agent bueno ahora aquí y cuando comienza en juego nuestro evento vamos a utilizar primero que toda la función vamos a llamar la función createplayers ui después vamos a usar la función get play space space y vamos a utilizar el evento player add event y vamos a hacer vamos a suscribirlo a la función que acabamos de crear on que se llama on player added por lo que cada vez que se une un nuevo jugador a nuestra partida llamamos a esta función y le agregamos una ui bueno una vez que terminamos esto antes de volver a nuestro proyecto agregamos la función resource content loop que casi se me olvida ahora si guardamos con control s volvemos a nuestro proyecto vamos a la parte superior donde dice verse y damos clic en will verse code bueno verificamos que nuestro código este bien ahora vamos a nuestro content drawer vamos a fornite device vamos a buscar nuestro botón lo agregamos también vamos a usar un ítem spanner también lo agregamos y ahora volvemos y ahora volvemos a nuestra carpeta de proyecto agregamos nuestro game manager lo ubicamos y como podemos ver en la parte derecha aquí tenemos nuestro resource counter con button lo agregamos es el botón que tenemos acá aquí lo que vamos a configurar es agregar gold como recurso para este ejemplo ahora en este device en el ítem spanner vamos a hacer lo mismo vamos a agregar oro vamos a poner una cantidad de 100 vamos a poner aquí que se demore 0 segundos cuando se genere la primera vez y que se lo haga cada 2 segundos ahora vamos a nuestro onliner buscamos aislan setting buscamos infinite y desactivamos para no tener recursos materiales infinitos bueno una vez que hemos hecho todo esto vamos a lanzar sesión para mirar y verificar que todo este bien entonces ahora vamos a esperar a que termine bueno una vez que empezamos vamos a probarlo cogiendo bold y bueno como podemos ver ahí se están contando tenemos nuestra imagen seleccion y nuestro texto y se está actualizando bueno si te gusta este vídeo y este contenido te invito a que te suscribas y dale like no 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 Gracias.